¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos ya de vuelta de las vacaciones Ya está, ya no vamos a faltar, vamos ni a un mínimo de información, ¿vale? Ya sabéis, aquí gente, si el Dokkan Battle, la cuenta de Dokkan Battle Especialmente la de Twitter, se tira un peillo Nosotros lo notificamos, ¿vale? Lo subimos, tenemos ahí todos los vídeos, ¿vale? Pues ahora, vamos a hacer un pequeño mini update De todas las movidas de estas de los millones de descargas, ¿vale? Que no se van a llamar millones de descargas Es Worldwide Celebration, ¿vale? Así que ya nos vamos a tener que acostumbrar Y sobre todo vamos a ver los únicos, las últimas movidas que nos han puesto ellos ¿Vale? Ya no es lo que habéis visto estos últimos días Sino lo que nos han puesto hoy Que bueno, hay una cosa que está bastante, bastante risa, la verdad Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejad ahí un like, suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Primero, gente, para los que cuando subí el vídeo De que se viene Cooler y se viene Goku Para los millones de descargas, no se lo creyeron y demás He visto, que sepáis, gente, que sepáis Que he visto algún que otro mensaje Parrafada máxima Borrado, ¿vale? Lo he visto Yo que sepáis que estoy al oro de todo, ¿vale? A lo mejor no soy la persona que más contesta mensajes De la historia de YouTube Pero estoy al oro, gente Estoy al oro Entonces, el día 13 de agosto Buena rima el 13, ¿vale, gente? Buena rima Nos pusieron esta cosita La peña de la batalla docanera Vamos a poner por aquí El Twitter del docan japonés También, ¿vale? Porque estos también nos han puesto cositas Nos hicieron una película bastante, bastante guapa Que eso sí que ya os lo he subido Eso lo he subido yo por Por separado Al propio canal, ¿vale? Sin más Esto nos pusieron en la versión global Y dijimos Hostia, se viene Cooler En la versión japonesa nos pusieron el trailer este Que os subí, ¿vale? Que bueno, sin más Está guapo En plan, es un Freezer versus Goku Goku se culea a Freezer El hermano de Freezer Se pone revoltoso Y, bueno, pues Quiere decirle cositas, ¿no? Quiere decirle Quiere decirle cositas bastante, bastante En verdad, el vídeo está guapo, ¿eh? Así como dato, tío Está bastante, bastante guapo Aquí sin más, ¿no? Es que no sé si se va a escuchar Si va a tener musiquilla Han aprovechado el super ataque Del Cooler STR Que está guapo, la verdad Está bastante, bastante guapo Y sin más Está guapo, en verdad Está bastante guapo, en verdad Así como dato Está bastante, bastante guapo Ayer, día 14 En la versión global Nos pusieron esto En la versión japonesa No nos pusieron absolutamente nada ¿Vale? En plan, el Eza de este man Que tiene un montón que ver Con la saga de Cooler Eh, pero bueno Nos pusieron a este man Eh, obviamente Por si no lo sabéis, chavales Pues esto es literalmente la Creo que es De los primeros fotogramas De la, de la película Mario Máquina Muchísimas gracias por la suscripción También Eh, creo que es de los primeros O sea, sale un Gohan Cantando Enfrente de una De una cascada Si no me equivoco, ¿no? Tampoco he visto la película de Cooler Muchas veces Quizás la vemos estos días En directo y tal Siempre lo digo Y nunca lo hacemos Pero algún día Lo tendremos que hacer Eh, sin más Obviamente para corroborar De que es Cooler Eh, yo puse en Twitter En plan de Buah, ojalá Eza Pero este Gohan Eh, este Gohan Eh, debería de ser Eza secundario Del Piccolo ¿Vale? Una lástima, tío Una lástima Porque necesita las medallitas Del, del pana Piccolo No descarto que le metan Eza A este Piccolo Aunque no tenga nada que ver Con la película, eh No lo sé En plan, al final Yo que sé, tío Eh De la misma saga Kind of, ¿no? Más o menos la misma movida ¿No? En plan, no descarto que le metan Eza Al Piccolo Más que nada porque tiene una presencia En la película Que yo creo que no van a representar En estos millones de descargas La verdad, eh Siendo sinceros Creo que no van a representar Absolutamente nada Eh, de Piccolo En estos millones de descargas Y luego, hoy Eh, a ver Hostia, mira Canción de Piccolo, eh Casualidad A ver Esto tenía música Ah, vale Bueno, esto sin más Cooler Está guapo, en verdad, eh Lo que no han puesto voces Y han puesto fotogramas De la película Y no del Dokkan Ahí está Petamos unas bolitas Gente, esto no quiere decir Absolutamente nada Vale, por favor Que Pille Orbezin No significa que el personaje Sea Int Ok Eh, no Os conozco Os conozco Os conozco Vale, ya me lo han preguntado Varias veces Os conozco Vale, eh Yo de aquí saco una conclusión Gente, y es que va a ser Final Form Cooler Vale Eh Para mí Para mí Insisto Esto insisto Es perfección Eh Yo creo que Cooler No va a ser transformable Y el Goku Creo que sí Eh Ya te digo Que salga aquí Cooler Como en el La especie de preview ¿Sabes? Eh Si me transformo Me pongo to loco ¿Vale? Es lo que dice aquí Si me transformo Te reviento, hermano Y se transforma Entonces A mí Me da el feeling Insisto Esto es full feeling No es Que sepa nada El día que lo sepa Yo ya os digo Gente, el día que lo sepa Yo os digo Chavales, lo sé En fin Eh Obviamente aquí sale Cooler Sin transformar ¿Vale? Me da el feeling De que va a ser Goku transformable Eh O sea, Goku transformable Eh Cooler Final form Ya De primeras ¿Sabes? Yo creo Personalmente creo eso Y la intro seguramente Va a ser lo de las manos Esto El momento este de las manos Va a ser espectacular Eh Y luego aquí Se pegan contra Goku Goku base Yo creo que esto A lo mejor Sí que puede ser una pistilla ¿Eh? Estaría muy bien Estaría muy bien Que fuese un Goku base Y en plan Y así como dato ¿Vale? Esto 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 como dato A ver A ver que pensáis vosotros Esto ya os digo Esto al final es percepción Pura y dura Un Goku base Que el super ataque Sea pues como Como este man Que creo que el super ataque Es el Kaioken ¿No? Ah mira Este ni siquiera es el Kaioken O sea Que el super ataque O el ultra super ataque Sea el ataque que hace Con el Kaioken Que estaría muy 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 guapo Y luego obviamente Que pase O sea Goku base Los puñetazos y patadas Que lo haga con el Kaioken Por no se cuantos Y ya luego active skill Obviamente transformación ¿No? Yo creo que Sería lo mejor Porque realmente aquí Goku base No pisamos a ninguno El Goku enamek Pero el Goku enamek A día de hoy Y el día que reciba un Eza A no ser que tenga guardia permanente Nos da absolutamente igual Eh No Lo mejor es un Goku base Tío Un Goku base man Un Goku base Será gold El problema de un Goku base Para un futuro Quizás este man ¿No? El Goku en Kidama Contra Majin Buu Pero bueno Yo creo que eso sería Un Goku super sea en 3 ¿No? Que quiten ahí la transformación Y tal Yo creo que sería Sería bastante bastante épico La verdad Esto ya os digo Esto es lo que yo saco En conclusión Debido a los vídeos De la dragugola Dokkanera y demás Ahora voy a poner un vídeo Del Dokkan Battle Japonés ¿Vale? Donde han contratado Un man para rapear Eh No estoy en broma ¿Vale? Es un vídeo que literalmente No podemos ver Porque este vídeo No está disponible En tu ubicación Si tenéis el Opera GX Creo que Como tiene VPN Os podéis ir a Asia y tal Pero por supuesto La peña ya lo ha sacado No le quiero Dar mucho volumen Ni siquiera le quiero dar volumen Porque De verdad gente Es que Es que rapean En plan De verdad Es así Es gracioso Pero literalmente Gente Le han hecho un fancam A Cooler ¿Vale? Le han hecho un fancam Por si no sabéis lo que es Pues lo podéis buscar Pero le han hecho un fancam A Cooler En la peliculilla ¿Vale? Y como veis Aquí sí que aparece Sin transformar y tal ¿No? Pero es que yo creo Que es simplemente El tema Coola Coola Freeza no broda Tío En plan Es brutal Piccolo muerto Abono pa mi huerto Gente Literalmente Es esta Esta es la imagen Y te dice Ja Pito pequeño Está bien Está muy guapo Está muy guapo La verdad Esto Sale por ahí Bardock Yo ya sabéis Que creo que Bardock Va a ser el personaje secundario De banner Del banner de Goku Y Chilet va a ser El personaje secundario Del banner de Cooler Aunque también estaría muy bien Un King Cold La verdad Estaría bastante Bastante bien Aquí le revientan En ocho partes Y viene este man Y Hay cositas interesantes Hay cositas bastante Bastante interesantes De todo esto La verdad Esto Esto yo creo que va a ser la intro Yo creo que aquí Nos hacen Pequeño Pequeño En plan de Mira esto van a ser las animaciones En plan de Esto Va a ser seguro la intro Gente Pero estoy muy convencido Esto va a ser la transformación A Super Saiyan O sea Pájaro Hola Soy Goku Me gustan los pájaros Y revivo un pájaro Con el poder del Super Saiyan Que podrá hacer a día de hoy Goku Con el poder de los dioses Cuidado con eso Eso Ojalá que el anime Un día nos ponga en contexto Si yo que sé Aquí revivió un pájaro Pues A lo mejor con el poder de los dioses Puede revivir movidas Mucho más grandes ¿No? Eh Va Y esto Esto que también Esto tiene que ser algo Brutal también La Supernova esta Y yo no sabía ¿Vale? Ya que Insisto No he visto Claro Es un Kame ¿No? Que empuja a la Supernova Podría ser un counter ¿Eh? Aquí Es que Es que está chetado Está muy chetado Cuestión de animaciones Y demás Podría estar bastante Bastante guapo Y luego por aquí Enseñan algo Que a mí me ha hecho Como especial gracia La explosión esta Mira Esto de aquí Tío Es que Es que estos ataques Man Sobre todo El que mete el puñetazo O sea El que mete esto ¿Veis? Esto tío Es en plan ¿Por qué lo hace? ¿Dokan? En plan Pilla las bolicas ¿Vale? Y salta esto Yo creo que eso va a ser El Super tío Y esto El Ultra Y Revelación Del nombre ¿Vale gente? Revelación Del nombre De la propia celebración Es The Most Powerful Celebration Algo así ¿Cómo era? Es Worldwide Celebration ¿Vale? De The Whole Earth Strongest Campaign In The Universe ¿Vale? Eso es el nombre ¿Ok? Eso es el nombre De la campaña Y ya está ¿Vale? Ya nos hemos puesto al día Gente Ya nos hemos puesto al día Ya nos hemos puesto al día Ganas de cooler Por 800 Espero y deseo Que El speech De los comentarios De la gente Decidme si habéis cambiado de opinión Porque al final Es lo que quiero Es lo que quiero ver ¿No? Porque el día que os dije Chavales Se viene Cool Final Form Y Goku A los millones de descargas Literalmente Un 60% largo De comentarios Eran Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Es preciso que con lo que se van currando estos fanas Poco a poco Vayáis pillándole un poquito más el hype ¿No? Porque la verdad es que Tiene una pintaza Increíble Increíble También había por ahí Unos cuantos humanoides Diciendo que no van a haber Animaciones nuevas Solamente como En plan de Van a haber cositas Que no son muy nuevas y tal Solamente la supernova Bueno Yo imagino también Que el Locan Le va a meter una calladita de boca Bastante Bastante espectacular Así que Sin más chavales Con esto Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado Dejar ahí un like to flame Nos vemos gente En la siguiente Millones de descargas De cooler Se me pone Loco Se me pone el asunto Nos vemos en la siguiente Chavales Chau chau Bye